Hola a todos y bienvenidos. Bienvenidas, Robin, Henri, Audrey, Martin, Marta. Bienvenidas a todos ustedes. Es todo un placer verlos. Mi nombre es Nenna. Soy el Chief Web Advocate de la Fundación World Wide Web. El día de hoy seré su anfitriona, no su moderadora. No es un webinar, es una plática. Entonces, por favor, relájense, inviten a sus perros, a sus pajaritos, vengan, que venga toda la familia. Es digital y está dirigida a todo el mundo. Estoy trabajando desde casa. Entonces, no tengo ningún problema en moderar esto desde mi sala y tomando agüita de vez en cuando. Y yo los motivo y los aliento para que hagan lo mismo. Como les estaba yo diciendo, soy parte del movimiento digital. He sido nombrada como una de las 100 personas más influyentes dentro del gobierno digital en la política, que es una plataforma de gobierno abierto. Y por eso nos encontramos aquí. Entonces, todo esto es una serie de temas tratados para la respuesta abierta y la recuperación abierta. Y no nada más nos queremos centrar en COVID-19, sino que tenemos una visión general de las pandemias y en la actualidad nos encontramos en la de COVID. Les quiero comentar que este webinar está siendo grabado, porque queremos que más gentes puedan beneficiarse del mismo. Por favor, seleccionen el idioma en el que se sientan a gustos escuchando. Y pueden ir en la parte inferior de su pantalla. Si están en la aplicación, vas a ver más o more en inglés. Ahí se hace la selección del idioma. O también en el mundito se puede seleccionar el idioma. Si está anunciando Linux, a lo mejor esas opciones no las van a tener disponibles. Y entonces van a tener el original. Entonces, en cuanto tomen la palabra, abran su micrófono. Y si no están hablando, les pedimos que mantengan su micrófono apagado. Yo me encuentro en África del Occidente. Y bueno, aquí tenemos mucha gente. Tenemos Melbourne. Estamos las personas de Melbourne. Les doy la bienvenida a Pablo Díaz, a todos. Por favor, en el chat pónganme quiénes son ustedes, en dónde se encuentran. Si tienen cámara, por favor, enciendan la cámara para poder verlos. Y bueno, bienvenidos a todos. Ahora voy a hacer una breve pausa y le voy a dar la palabra a Robin. Robin nos estará hablando de un poco de OGP, haga. Robin, ¿en dónde te encuentras confinada? En Berlín, en Alemania. Y soy muy afortunada porque Alemania ha hecho muy buen trabajo hasta el momento. En la gestión de la crisis me siento muy privilegiada. Y espero que todos ustedes se encuentren seguros. Hola, gracias, nena. Buenos días, buenas tardes, buenas noches a todos ustedes. En nombre de OGP, haga. Estoy yo dándoles la bienvenida a ustedes. Es el quinto tema del foro de OGP. Y le quiero agradecer a la unidad de OGP. Muchas conferencias se retrasaron y todo el mundo estaba planeando viajar. Esta no pudo y fue co-creada, curada en tan solo un par de semanas. Y ha sido una oportunidad fantástica de ver todas las implicaciones y las afectaciones que COVID ha tenido en acceso a la información, en salud y en gobernanza digital el día de hoy. Muchísimas gracias a todos los que hicieron este webinar posible en un plazo tan corto. Y bueno, el estar conectados y ser parte del mundo digital. Y tener acceso al Internet ha sido una parte importantísima de nuestra vida, sobre todo los que trabajamos en línea. Y para el sustento de esta crisis, se ha hecho posible conectarnos, ha hecho posible tener acceso a datos y información críticas de las autoridades del gobierno sobre las estadísticas, el virus, la ciencia y muchos otros temas de los que tenemos que conocer. La gobernanza también es uno de los temas muy importantes para el gobierno de Argentina. Conmigo somos las co-presidentes en este término. Entonces, es muy importante para HAGA, pero nunca ha sido un fin en sí lo que queremos es la rendición de cuentas. En los últimos años, nosotros hemos tenido un reconocimiento que no nada más los datos, pero que la gobernanza ha sido movida a la parte superior de las prioridades. Una conversación de aprendizaje del gobierno de Francia, Nueva Zelanda y han tratado temas de la transparencia de los algoritmos antes de la pandemia era crítica para nosotros asegurar que la tecnología digital y la toma de decisiones fueran empleadas en el sector público y privado con responsabilidad y transparencia. Ante COVID, más y más gente están hablando de quién tiene los datos, cómo está siendo utilizada para la toma de decisiones, entre otras cosas. Hemos visto tendencias, algunas preocupantes sobre las aplicaciones de rastreo, código si eres verde, amarillo, rojo y la propagación de información falsa y información no precisa. Entonces, los datos son importantes y la gobernanza de los datos es parte de todo esto. Espero yo que esta conversación nos vaya a dar ejemplos concretos específicos de lo que está funcionando, lo que tiene que funcionar en sus países, en donde HAGA y los aliados aquí los pueden ayudar y aprender. Queremos que tomen todas esas experiencias y las convirtamos en planes de acción para la gobernancia local y también queremos tomar todos estos grandes aprendizajes para incluirnos en la guía que se ha publicado acerca del COVID. Entonces, les agradezco una vez más, le doy la palabra de nuevo a Nena y a todos nuestros oradores y estoy esperando tener una conversación extraordinaria con todos ustedes. Yo veo gente de todas las partes del mundo a través del chat. Gana, creo que estamos alrededor de 200 personas ya reunidas y entonces, bienvenidos a todos ustedes. Antes de escuchar a nuestros eminentes oradores, todo el mundo sabe qué es COVID. No me van a decir que no han escuchado hablar de esto. Han visto que esta pandemia ha traído la disponibilidad de la tecnología sin precedentes para una gran gama de actividades para procurar informaciones. La pandemia en sí, para el rastreo, para informar a los individuos en tiempo real. Poder procurar los servicios indispensables y todo eso lo hemos estado viendo. También el control de las actividades de los ciudadanos, la tecnología digitales también han sido vistas como estar en riesgo. También hemos visto a personas que están alzando su voz sobre la violación de los derechos humanos, reconociendo que hay un cierto número de problemáticas y los gobiernos y las agencias, las instituciones de gobernancia han sido desafiadas en muchos de los frentes. Pero el día de hoy nos concentraremos en la gobernancia digital. Estén en donde estén, no pueden alejarse del hecho que lo digital ha sido la palabra más grande de esta pandemia. Ahora, vengo de otra conferencia en donde alguien nos estaba ayudando a referirnos a la ciencia y del SARS y que durante el SARS las personas que tenían mayor sanitización pudieron evitar o mitigar las afectaciones económicas hasta en un 75% debido al SARS. Entonces, nosotros viéndonos como OGP o HAGA, viéndolos ustedes como individuos, como países, los estamos viendo como una sociedad civil, como una organización y los estamos preguntando a nosotros mismos cuál es el lugar que debe ocupar lo digital en la pandemia o en tiempos de crisis. Estos son tiempos en los que todos y el mundo tiene que estar en línea. Ahora, ¿cuál será nuestro rol? ¿Qué es lo que se espera de nosotros? Ahora, más allá, desde el martes nosotros tenemos esta obsesión y yo creo que esta es la última sesión en donde nosotros esperamos que OGP pueda participar. ¿Cuáles son las problemáticas? ¿Cuáles son los desafíos? ¿Contra qué debemos de luchar? ¿Y cuál es la lucha correcta? Yo tengo un cierto número, no les voy a llamar panelistas, son personas a quien respetamos. Henry que se encuentra en París, el verano ya llegó a París. Audrey que se encuentra en Taipei, se está conectando a través de Skype, entonces quizás no vamos a poder chatear con él, está utilizando un link para poder unirse a nosotros. Marta se encuentra en la Ciudad de México y Martin, mi ex jefe, también se encuentra aquí. Entonces tenemos estas personas maravillosas y muchas otras más que van a dirigirse a nosotros y sí, claro, no piensen que no estoy diciendo que no son oradores, pero son gentes extraordinarias. Y yo voy a actuar viendo el chat y les voy a pedir que contribuyan con todas sus opiniones a través del chat, porque es ustedes y yo estamos reunidos y esta es la apertura y ese es el espíritu que tiene AGA. Ahora, queremos escuchar a Henry. Henry, nos gustaría saber de ti, porque en una plataforma se dijo que había muchas protestas en Francia. Aunque yo vivo en África, cuando el presidente Macron está hablando, yo lo escucho porque siento que hay un vínculo entre lo que sucede en Francia y lo que sucede en la costa de Marpil y en otros países francófonos y todo mundo en la actualidad ve lo que hacen todos los demás. Entonces, mi pregunta para ti es que cuáles son las lecciones aprendidas cuando sale el presidente, el primer ministro, informar al público. Ya no nada más se trata que se dirige a Francia, sino a todos nosotros que han aprendido y que pueden compartir con nosotros. Bienvenido. Muchísimas gracias. Bueno, antes que nada, buenos días a algunos, buenas tardes a otros. Yo creo que tenemos, por ejemplo, todos los horarios del mundo y bueno, pues es muy interesante porque prueba que somos una comunidad mundial. Espero que todos se encuentren bien, todos los que nos están escuchando y todos sus seres queridos. Entonces, pero primero quiero decirle que las enseñanzas, las lecciones, para poder aprovecharlas hay que captarlas y entenderlas bien. Eventos históricos, es la primera crisis mundial ante la que nos enfrentamos y hay transparencia y hay una reacción mundial. Creo que la cultura del gobierno abierto fue capturada de tres maneras diferentes durante esta crisis. Es un momento en que los estados deben de aprender a poner en práctica una gran transparencia, aunque cometan errores. Entonces, en Francia, rápidamente nos percatamos que nosotros teníamos una batalla contra las noticias falsas y que la palabra institucional era sumamente importante. Claro, pudo haber errores y las otras personas también las harán, pero desde el principio decidimos publicar datos oficiales. Discúlpame, Henry, un segundito, por favor. Tenemos que asegurarnos que la interpretación esté funcionando. ¿Tú seleccionaste el idioma francés como el idioma que ibas a utilizar? Sí, sí. Sí, sí, ya lo comprobé. Entonces, es la interpretación que no funciona. Si ese fuera el caso, voy a hacer yo un resumen. O le vamos a pedir a Henry que hable en inglés. ¿Cuál será la más viable? Si quieren, voy a tratar brevemente de hablar en inglés. Si hay algún problema, yo te apoyo, dice nena Henry. Bueno, entonces yo les había dicho buenos días, buenas tardes y buenas noches, porque es muy impresionante que ante esta crisis estemos todos reunidos y tengamos este movimiento mundial. Creo que tenemos muchas cosas que aprender de esta crisis desde el principio y nos llevará muchos meses poder aprender de todas estas crisis. A ver, Henry, te vuelvo a interrumpir. Henry, te vuelvo a interrumpir una vez más. Pero creo que Henry ya no la escucha. Esta crisis también es una epidemia informática, puesto que hay noticias falsas, hay interferencias y sobre todo nacionales. Entonces, queremos asegurarnos que se pueda confiar en el gobierno, Francia, bueno, ha cometido errores, todo mundo los hace, pero eso no importa si se evoluciona rápidamente, pero nosotros tratamos. De tener este enfoque de datos abiertos de tener este enfoque de datos abiertos en Francia, nosotros publicamos todos los días los datos conforme nos van llegando. Y entonces se puede cruzar los datos con otros datos con otros datos, entonces tenemos esta estrategia de datos abiertos, tratamos de separar la conversación con el gobierno y el administrativo. Los datos los dan los funcionarios públicos administrativos y algunas personas no confían en los políticos, pero sí confían en el servicio administrativo. Entonces, nosotros no podemos enfrentarnos ante una pandemia como esta si no confiamos, si no tenemos un consenso social de que la gente se entre ayude y que unidos podamos presentar nuestras propuestas. Nosotros aprendimos mucho del ébola. Ahora, debemos de ayudar a la sociedad a que actúe unida. Un ejemplo muy sencillo de esto. Descubrimos que en Francia muchas empresas pequeñas y autoridades locales trataron de desarrollar soluciones, evaluaciones por ellos mismos y tratamos de ayudarlos. Desarrollamos un algoritmo con el Instituto Pasteur, les dimos el algoritmo y les dijimos, bueno, quieren hacer lo que quieran, pero les vamos a dar la ciencia a través de un algoritmo de fuente abierta. Y el último de los puntos es que obviamente aquí se necesitan muchas herramientas. Necesitamos respiradores, mascarillas y la sociedad civil, las startups, las asociaciones. Propusieron muchas ideas y soluciones. Para serles sinceros, las tres primeras semanas era imposible para el gobierno porque eran muchísimas las cosas que teníamos que hacer. Pero ya empezamos a organizar esta estrategia innovadora de datos abiertos. Las instancias hospitalarias de París, que es de los más grandes del mundo, abrió la plataforma y les preguntó a los fabricantes si podían hacer respiradores. Entonces nosotros compartimos las necesidades que teníamos y alentamos a las empresas para que nos ayudaran. La Organización Internacional de la Francofonía abrió una red con África Francófona. Y ahora somos 1300, estamos en contacto con ellos todos los días en 50 países. Les ayudamos a organizarse para tener una cooperación más sólida y tener una red robusta. y es muy importante como parte de la solución ante la epidemia. Muchas gracias, Henry. Entiendo que la interpretación está disponible. Nuestras disculpas, ahora pueden seleccionar el idioma de su elección. Seguiremos con la traducción. Ahora vamos a pasar a Audrey. ¿Cómo están las cosas en Taiwán? Tenemos, por favor, que activar el micrófono de Audrey, si me hacen favor. ¿Ahí me escuchan? ¿Ahí me escuchan? ¿Sí? ¿Me escuchan? Excelente. Me complace muchísimo estar aquí con ustedes para compartirles la experiencia de Taiwán. Ya no tenemos ningún tipo de confinamiento. Ya van casi cuatro semanas. Ya empezamos a trabajar. De hecho, también ya vamos a tener a más de mil personas en un juego de béisbol. De hecho, donde se van a reunir. Entonces, todo ya está mejor. Y también ya hemos donado algunas máscaras a la comunidad internacional. Ahora, en cinco minutitos, me gustaría mostrarles cuál ha sido esta innovación en cuanto a este distanciamiento social. Dado que estoy yo en Skype, entonces, bueno, no puedo compartirles mi pantalla, pero les voy a mostrar aquí con esta tableta aquí en la cámara para que puedan ver exactamente cuál es mi presentación. Entonces, hemos podido nosotros contener sobre todo el coronavirus gracias a esta innovación social digital. Hemos podido tener participación de toda la forma para poder beneficiar al público y ha sido la piedra angular de la respuesta que ha dado el sistema de salud de Taiwán. Aquí lo hemos hecho de forma rápida, justa y divertida. Ha habido muchos países donde empezaron también únicamente ya a hacer este tipo de medidas a partir de este año a través del coronavirus. Nosotros en Taiwán habíamos empezado desde el año pasado. Entonces, lo que tenemos es una plataforma de redes sociales donde vemos los casos. Teníamos consultas, preguntas también con las instituciones locales, pero también es muy importante que Taiwán estuviera listo. Sobre todo a partir del foro de PDT para poder nosotros también finalmente poder trabajar a nivel digital y global. En vez de enfrentar algún tipo de situación, sobre todo el centro de control y enfermedades se dio cuenta de esta publicación y se dio cuenta de que todos los pasajeros que estuvieran volando desde Wuhan hasta Taiwán tenían que finalmente detenerse al día siguiente. Entonces, también tenemos aquí dos cuestiones importantes respecto al gobierno abierto. La sociedad civil confía en el gobierno local, sobre todo respecto a las medidas y lo hemos tomado muy, muy en serio. Y por eso nosotros siempre nos hemos estado preparando desde el año 2003 debido a que, bueno, de acuerdo a la ciudad, sabemos que Taiwán es el único lugar de Asia donde tenemos una sociedad civil totalmente abierta junto con Nueva Zelanda. Somos de los pocos que estamos en Asia Pacífico, que disfrutamos de distintas libertades también para poder ofrecer esto a los países democráticos. También, sobre todo para poder nosotros ver esta cuestión y justamente esa es la razón por la cual nuestras escuelas ya se encuentran abiertas el día de hoy. Por ejemplo, tenemos aquí el centro de comandos y control para epidemias. Aquí tenemos este tipo de medidas. Por ejemplo, aquí con esto les quiero mostrar que hay nuevas ideas que provienen de la sociedad civil. Y de esta forma podemos comprar una línea telefónica que es la 911. Y de esta forma nosotros, que es la 1922, y ahí las personas dicen mira, conozco al vecino, es un jovencito, no quiere ir a la escuela. Entonces alguien, por ejemplo, lo estuvo molestando por haber usado un cubrebocas rosa y lo empezaron a molestar. Entonces, bueno, lo que hacen muchas personas es que todo el mundo empieza a utilizar entonces un cubrebocas rosas para que no lo molesten y le estén generando ningún tipo de incomodidad. Entonces lo que hemos hecho es tener esta estrategia que denominamos de coaprendizaje. Y de esta forma, con este trabajo social, podemos dar una respuesta rápida tanto en el gobierno como en la sociedad civil. Ahora, en cuanto a los datos abiertos, hemos hecho muchísimas cuestiones de trabajo con los datos abiertos, sobre todo para la distribución de este tipo de cubrebocas. Normalmente tenemos 444 o más solicitudes para utilizar nuestro seguro nacional de salud, los datos de este, específicamente para conocer los tipos de cubrebocas que existen disponibles en Taiwán, tenemos más de 6000. Y los publicamos no al final del día, sino cada 30 segundos. Y ahorita ya nada más lo tenemos, queda 3 minutos porque ya no es tan rápido o ya no es tan urgente. Pero aún así también tenemos mucha mucha gente que nos puede aportar, que nos permite ver el mapa, escuchar la asistencia o también tenemos asistencia a través de chatbots para poder tener también información respecto a estas mascarillas. Es porque tenemos una cobertura universal que garantiza que cualquier persona con cualquier síntoma puede tomar la mascarilla de la farmacia más cercana, ir a la clínica y tienen que tener la certeza de que se les va a dar la asistencia médica sin ningún tipo de inversión financiera. Y luego, bueno, entonces también tenemos aquí información sobre la distribución de este tipo de cubrebocas. Por ejemplo, aquí por último, de acuerdo a los puntos que nos daba Henry, tenemos esta información, ya les decía, tenemos aquí estas tres palabras. Se llama, hay que tener mejor humor y no hay que hacer caso a los rumores. ¿A qué nos referimos con esto? A que es una idea básica, donde sabemos que finalmente, inclusive este tipo de noticias, si son de pánico, van a valer o van a volar mucho más rápido. O por ejemplo, si hay un rumor sobre algo, ¿no? Por ejemplo, con el papel o algún tipo de textil que se estaba utilizando para hacer este tipo de mascarilla, se empezó a agotar. Pero bueno, lo que pasó aquí es que con el primer ministro, aquí lo que hacemos es que él sonríe mucho, sabe todo, sonríe mucho en este tipo de anuncios. Aquí muestra, por ejemplo, su parte posterior y aquí tiene un título que dice, nosotros nada más vamos a tener un par de pompis. Entonces, en este sentido también podemos ver que aquí, por ejemplo, de la misma forma tenemos solamente una salud, a eso se refiere. Y entonces aquí de esta forma nosotros podemos hacerlo de forma divertida y de esta manera nosotros podemos finalmente calmar el pánico de las personas con este tipo de anuncios. Y finalmente, sin duda, también sabemos que las personas finalmente empiezan, por ejemplo, a revender el tejido o este tipo de textil para hacer las mascarillas o para hacer los cubrebocas. Entonces, en este sentido también tenemos a pacientes, ¿no? Lo que hacemos es que, bueno, este tipo de medidas las traducimos con imágenes de perritos, más que hacerlo con humanos, para que también la gente disfrute compartir este tipo de imágenes. Aquí hay mucha más información, la pueden encontrar en TaiwanCanHelpus.us y ahí finalmente hay que ser rápidos, hay que ser divertidos y hay que ser justos, sobre todo para atacar el coronavirus, así se ha hecho desde Taiwán. ¡Ah, Adri! ¡Excelente! ¡Qué maravilloso! ¡Muchísimas gracias! ¿Me, por favor, me pueden mandar a mí mi cubrebocas rosa, por favor? Uno rosa, por favor, todos debemos usar nuestro propio cubrebocas rosa. Pero tenemos también, tenemos más preguntas que nos están llegando, las estamos ahí colocando, tenemos más preguntas para que se nos cuente qué es lo que... Si nos cuente qué es lo que está haciendo el gobierno, sobre todo para poder ayudar a los grupos minoritarios, tales como los de mujeres o de acuerdo a las minorías étnicas. También tenemos una pregunta de Nigeria. Nos están preguntando cómo los estados pueden incluir a las comunidades locales a nivel subnacional, específicamente en esto. Y también, en cuanto a la inclusión, también nosotros tenemos que... tenemos a alguien de Costa de Martín que nos pregunte cómo podemos nosotros incluir a quienes nos encuentren conectados. También vamos nosotros a ver todas las preguntas, las vamos a ir anotando. Y también yo tengo una pregunta para ti. Pero bueno, ya que estoy hablando aquí, me gustaría hacerte preguntas también. Pero bueno, queremos escuchar a dos personas más. Martín, ¿estás en Londres o estás en la Luna? ¿Dónde andas? ¿Dónde andas? ¿Mark Downey? ¿Dónde andas? Bienvenido. ¿Sigues con el micrófono silenciado? Por favor, se lo pueden activar. Tiene el micrófono silenciado. Margin, tienes que volver a empezar porque no te escuchamos. ¿Podemos subir el volumen, por favor? A ver, déjenme verificar. Todavía no lo logramos. Les voy a pedir a todos que nos den un minutito nada más. Margin, creo que ya lo... Ya activamos el micrófono, pero no te escuchamos todavía. A ver, pasemos la palabra a Mike. A otros panelistas también. Aquí después vamos a ver este micrófono. Entonces, después regresamos contigo, Mara y Martín. Marta, ¿estás por ahí? ¿Estás en Nuevo México? Específicamente, ¿cuál ha sido la situación? Me gustaría que nos platicaras y también... ¿Nos puedes preguntar, por favor? Responder. Por favor, repetir la pregunta. Sí, mi pregunta para ti es que nos está faltando esta información por parte de la sociedad civil. Y ahora queremos escuchar de tu parte y también queremos escuchar más de Martín. Pero para ti, tú has estado peleando muchas luchas. Entonces, ha habido una gran guerra aquí en COVID-19. También tú has peleado con tus propias batallas. Entonces, ¿qué has visto? ¿Qué has aprendido? Muchísimas gracias a todos los organizadores para haberme invitado a este webinario. Una de las cuestiones que hemos visto, nuevamente, contra la lucha de esta información. Yo soy parte de una organización que se llama Artículo 19 o Artículo 19. Y básicamente lo que hacemos es que buscamos información. Entonces, para todos nosotros, es muy importante que todo esto funcione bien. Simplemente porque algo no esté, por ejemplo, verificado de una fuente, por ejemplo, confiable. Eso no significa que en Internet o en algún otro punto no se pueda ver o en las redes sociales. Entonces, ha sido toda una pelea también. Para poderle dar una noción específicamente. También podemos ver que hay un enfoque o una estrategia para tener mayor información. ¿Cómo podemos nosotros desarrollar herramientas en la sociedad para poder nosotros contar con más información? Para poder contrastar o verificar fuentes verificables? Y también en esta participación que me gustaría hacer aquí. Me gustaría también hablar sobre las tecnologías, también, sobre todo, de vigilancia, cómo funcionan. Porque sabemos que van a generar ciertos riesgos. Entonces, muchísimas gracias, nena. Gracias, muchísimas. Muchísimas gracias. Vamos a regresar con Martin, entonces. Martin, a ver, por favor, hay que activar el micrófono de Martin. ¿Ahí me escuchan? Sí, sí te escuchamos. Es que creo que desde mi teléfono me dejaba. Estoy hablando entonces aquí por Wi-Fi. Nuevamente, se te silencio el micrófono. Creo que tienes que... ¿Ahí me escuchan? Sí. Ya, ya te escuchamos. Todo bien. ¿Ahí sí me escuchan? Perfecto. Entonces, bueno, yo esperaba poder hablar desde el teléfono porque esa es la conexión que funciona, pero si no es posible, no pasa nada. Bueno, voy a ser muy breve. Mi punto principal son las implicaciones de los datos de COVID-19 en cuanto a la privacidad. Creo que tenemos que poner nosotros aquí un lanzador, por así decirlo, de estos programas. Creo que es extremadamente importante tener estos datos, no solamente para las cuestiones de la sociedad civil, sino también para saber si padecemos o no algún tipo de intrusión. Entre más amplia sea la conversación, vamos a tener aquí un binario o un binario falso entre lo que es la privacidad. Entonces, creo que tenemos que ser muy claros respecto a que estos son los derechos económicos que tenemos. Y la razón de esto es debido a las implicaciones de los datos de COVID-19 y cómo se van a utilizar. Y si hemos aprendido algo en los últimos cinco años en cuanto al impacto de esta toma de decisiones, también hay que tener grupos y demás para poder nosotros finalmente continuar con este tema de cómo podemos ayudar a los grupos marginalizados. A mí lo que me interesa también es que, bueno, escuchar más sobre las personas, para que nos cuenten cómo podemos nosotros garantizar que existan salvaguardas respecto a cómo se va a utilizar COVID-19, cómo podemos garantizar que los datos finalmente encuentren, finalmente el tipo de cuestiones que pueden hacer el sector privado. Específicamente sobre cuestiones de finanzas, cuestiones, por ejemplo, de hipotecas, educación de los niños. Entonces, también me gustaría saber un poquito más sobre este tema. Otra cuestión también muy importante, que no podemos verla únicamente como un tema individualista, sino también colectivo. Muchas de las cosas que estamos haciendo y que trato de hacer yo al menos es entender el impacto de específicamente este tipo de daños que se pueden generar. Entonces, aquí también muchas veces cuando vemos este tipo de cuestiones también es muy importante y en general también hay muchas regulaciones, disposiciones específicamente que nos llevan a pensar que hay personas que, bueno, conocen mi edad y como tal el conocer esto, bueno, la discriminación a lo mejor me va a lo mejor a generar ciertas incomodidades, porque, bueno, debido a las interpretaciones de las leyes, las leyes de protección, nosotros en algunos países tenemos algunas cuestiones, por ejemplo, leyes de discriminación, tenemos todo tipo de leyes y podemos lidiar con esto. Ahora, otra cuestión que me preocupa muchísimo es también que tenemos también algunos temas que nos pueden llevar sobre todo a ver la información, por ejemplo, sobre mi conducta, sobre el caso de que se piense que a lo mejor alguien no es adecuado, por ejemplo, para un trabajo o alguna cuestión así, bueno, puede ser que a lo mejor alguien no sea adecuado para un cierto trabajo porque estas personas no se encuentran conectadas con otras personas o a lo mejor con otros que también a lo mejor puedan tener, no sé, no sería aceptable que tuviera COVID-19. Entonces, aquí el momento en el que estos datos sobre COVID-19 finalmente sean parte de un grupo de datos y empiecen a permear, habría que empezar a preocuparnos. Creo que justo en este momento habría que empezar a pensar en todo esto y también antes ya habíamos hablado sobre las leyes de protección de datos y yo diría que el 95-97% de lo que nosotros mencionamos, sobre todo cuando hablamos sobre salvaguarda, sobre responsabilización, privacidad, de COVID-19, la protección de datos. Yo creo que es muy importante, es necesario, pero no es suficiente. Por eso hay que ver nosotros algoritmos de contabilidad. Bueno, finalmente hay muchos países en el mundo que tienen este tipo de leyes de responsabilidad y transparencia, hay muchos, sobre todo con la ley de la República Digital, donde tenemos también muchas cuestiones administrativas y le da a la gente finalmente también la idea de que podemos trabajar con esto. También hay datos abiertos específicamente para ver qué tipo de decisiones se ha tomado, también para poder nosotros tener esta espera respecto a cómo funciona todo esto. Y también de cierta forma nos ayuda como sector privado, también nosotros tenemos las restricciones que tenemos, específicamente en la Ley de Protección de Datos Privados. Necesariamente también podemos ver que a mí me da muchísimo gusto ver que muchas personas en esta llamada, vemos aquí que está también Family for Access o la Familia para el Acceso, sobre todo hay que tomar en cuenta cómo se implementa esta Ley de Protección de Datos Privados, específicamente en la Unión Europea, también para poder tener nosotros muchos más temas en cuanto a este tema, o muchos más puntos en cuanto a este tema. también no solamente estar limitados debido a ciertas decisiones que son 100% automatizadas, sino que también hay que nosotros empezar también a ver esto en congresos, de acuerdo a la Ley de Responsabilización, y lo que podemos hacer ahorita como gobiernos, es simplemente seguir trabajando para poder nosotros compartir estos debates y saber qué tipo de intrusiones puede haber. Entonces, esto definitivamente es algo fundamental. Muchísimas gracias. Muchas, muchas gracias, Martin. Ahora tenemos ya finalmente muchísima información. Muchas gracias, Audrey, Marta, Martin. Nos quedan cinco páginas de notas, pero bueno, tengo una pregunta rapidita respecto a esta cuestión de, bueno, del Alesa para el Gobierno Abierto. Nos queremos escuchar de ustedes. ¿Cuál consideran que es la principal dificultad que tenemos en este sentido? Entonces, me gustaría saber qué piensan o en qué parte se encuentran ustedes. Y también les dije que, bueno, esta es la forma rápida para que yo pueda ver cómo es que podemos tener estas aportaciones. Entonces, me gustaría escuchar un poquito más sobre estas aportaciones, un minutito más. Treinta segundos, no sé, lo que sea necesario, pero sería muy bueno escucharlos también. Entonces, bueno, aquí lo que voy a hacer es que me gustaría llamar a un par de personas que son nuestros distintos amigos que trabajan en distintos sectores para que, por favor, me cuenten un poco sobre su trabajo, que han escuchado, que piensan o consideran en este momento cuáles serían sus pensamientos o sus ideas iniciales. Sabemos que nos queda un minutito más, pero bueno, también un minutito más se lo vamos a dar aquí a Matthew. ¿Matthew? ¿Dónde te encuentras? Específicamente, ¿qué has escuchado respecto a esta información que tenemos aquí? Yo me encuentro ahorita encerrado en Toronto, Canadá. Y para que todo el mundo sepa, yo trabajo en una organización que se encuentra en Toronto, se llama IFACS. Es una organización de expresión, específicamente una red para libertad de expresión. Trabajamos en la secretaría, somos más de 100 miembros de la organización y creo que también estamos aquí escuchando de muchos de nuestros miembros, por ejemplo, sobre esta información, el impacto de esta información. Que bueno, sabemos que de cierta forma también afecta al federalismo, a la sociedad civil, la función que también desempeña el combatir esta información. Entonces, también considero que es importante reiterar el punto de que sabemos que estos informes también son muy importantes sobre la pandemia, sobre todo para poder ver que las poblaciones que también contienen este tipo de situación, bueno, es algo que nosotros denominamos la infodemia también. Y también al inicio de la pandemia empezó todo esto. Entonces, bueno, finalmente informar todo esto, creo que también es muy importante, sobre todo en cuanto a las teorías de conspiración, tales como aquellas que se encuentran disponibles, sobre todo tales como, por ejemplo, que no se debe de inhalar ningún tipo de aire extraño. También, por ejemplo, cuestiones que va para nosotros contrarrestar algunas situaciones o a lo mejor algunas palabras que se utilizan específicamente para discursos de odio en estas emergencias. Entonces, es fundamental para nosotros, para comunicarnos, sobre todo para comunicarnos con los ciudadanos, para ver todo este tipo de mecanismos, para que los puedan utilizar los distintos gobiernos en las distintas preocupaciones del gobierno. Y también hay que trabajar aquí para combatir la pandemia. Entonces, es importante decir que no se trata de hacer una especie de, no sé, de compensación entre estos, sino más bien es tener una respuesta específicamente de acuerdo a lo que mencionaba mi colega Marta. Bueno, les puedo decir que como parte de una organización de este punto, podemos saber que es fundamental, sobre todo que el público desee participar, ayudar, porque estamos nosotros aquí compartiendo información muy importante sobre la pandemia, sobre la respuesta que tenía el gobierno ante la pandemia. Esta información que puede utilizar, aprovechar también finalmente el público. Entonces, simplemente para abordar un poquito los desafíos y las dificultades que ha habido. Bueno, sabemos que también hay mucha información que podemos llamar hasta mala información, donde hemos visto amenazas, abuso, violencia física, y muchas de estas cuestiones finalmente las van a generar los gobiernos que también tienen sus propias campañas de mala información o también para ver que hay algunos respuestos durante la pandemia. Sobre todo, la alianza para el gobierno abierto también tiene la información del contexto correcto de COVID, lo cual también nos da más o menos un poquito de contexto. ¿Dónde te encuentras? ¿Ricardo? Hola. Hola, buenos días, buenas tardes, buenas noches. Yo me encuentro en París. Es un placer estar aquí con ustedes desde acá. He escuchado un buen, buenas intervenciones de parte de los organizadores. Es una retroalimentación rápida de algunos de los países, lo que están haciendo y lo que nosotros estamos observando. Creo que la transformación digital es una prioridad por parte de la transformación de los gobiernos abiertos, pero pues esto ha aumentado muchísimo esta tendencia. Entonces, por un lado, nosotros estamos viendo que hay países que ya estaban bastante avanzados en sus políticas de gobernanza digital y, bueno, continuaron y aumentaron después del brote, aumentando servicios o avanzando los procesos digitales. Y esto marcó una gran diferencia en Austria, Canadá, el Reino Unido, Corea. Todos estos países, entre otros, aprovecharon lo que ya habían implementado, pero también estamos observando otra tendencia. Algunos países están utilizando esta oportunidad para transformar aún más su sector público, asegurándose que la crisis también sea una oportunidad para resolver problemas y obtener el apoyo político y poder digitalizar su sector público. Me hemos visto noticias muy interesantes provenientes de colegas de Brasil que la usaron servicios digitales muy rápidamente basada en esta gran demanda de los ciudadanos. Ahora, ¿qué es lo que nosotros estamos haciendo para darles una pauta? Bueno, pues, tenemos subfuncionarios de gobiernos que son líderes y lo que hemos estado haciendo es escuchar a estos CEOs de los gobiernos y para ver qué es lo que se necesita para poder pasar estos tiempos difíciles. Tuvimos una convocatoria de más de 30 países la semana pasada que se unieron y recibimos mucha retroalimentación sobre la importancia del desarrollo y la impartición de webinars por parte de la OCDE y sobre todo sobre la gestión de procesos. También en este esfuerzo, también estamos en una convocatoria de participación para la observación de innovación, de desinformación, que está organizada por el equipo de gobierno abierto, que la compartiremos dentro de muy pronto. Entonces, realmente hay mucho trabajo que estamos haciendo, pero quiero destacar rápidamente, por favor. Ahora, aquí nunca pierdas una gran crisis para la transformación. Esta transformación es la que estamos buscando. Ahora, esta transformación digital no nada más debe estar concentrada en la tecnología y dirigida por la tecnología. Tenemos que centrarnos en la ciudadanía también, y creo que también ha sido mencionado por otros oradores. Tenemos que tener enfoques abiertos, abiertas, softwares abiertos, fuentes abiertas, para que todos los países adopten un software abierto, no nada más por rendición de cuentas, sino también por la capacidad de compartir los códigos entre los diferentes países y poder ayudar a la respuesta general de los países. Algoritmos abiertos. Por eso estamos aquí, porque nosotros somos la alianza de gobiernos abiertos. Entonces, la mentalidad de ser abiertos. Nuestra gran preocupación es la confianza y la apertura de los gobiernos. Entonces, me gustaría que se llevaran esto. Me gustó lo que dijiste, es que no hay que perder la oportunidad de transformarse para algo mejor. Creo que se aplica a los gobiernos, a todos los líderes, para nosotros como comunidad global, y también va a aplicar a nuestra alianza y a todos y cada uno de los nichos que están pasando a través de todo esto. No podemos perder esta oportunidad de transformarnos y construir, ya sea infraestructura, infraestructura social, infraestructura de cualquier tipo. No podemos perder la oportunidad de hacernos mejor. Entonces, ahora vamos a escuchar a Feni, que han hecho muchísimas cosas. Recibí el mail el día de ayer de todas las batallas que están emprendiendo. Entonces, por favor, háblame de tus ideas inmediatas. Tienes un minuto nada más. Hola, buenas tardes a todos. Muchísimas gracias. Me gustaría cambiar de la idea de la presentación. Yo las puse en el chat y lo que quiero compartir con ustedes es agregar algo a lo que dijo Martin sobre la rendición de cuentas. Entonces, como ustedes saben, existen muchas pláticas alrededor de qué es lo que tiene que ser vinculante y obligatorio. Entonces, yo quiero llamarlos para que se haga una evaluación de impactos, de vinculación y obligatoriedad para que se escuchen las voces y se hagan las consultas. Y a mí me daría mucho gusto que nos conectáramos después de esto. Creo que esta evaluación de recursos humanos es una noticia que pasó durante uno de nuestros webinars. Es muy específica e importante para las personas de Toronto porque se acaba de anunciar lo que se va a estar haciendo desde un proyecto en Toronto que parecía imparable y nos parece una maravillosa noticia. Entonces, mi punto aquí también es para todos aquellos que siguen a los activistas, a los defensores, porque continuamos escuchando las medidas extraordinarias en tiempos extraordinarios, como los gobiernos tienen legislaciones transitorias, suspenden las normas, ya sean internacionales o nacionales en las que nosotros nos habíamos estado concentrando. Entonces, tendríamos que invitarnos a nosotros mismos y a todos los demás para que veamos nuevos caminos de protección y abogacía para que se apliquen esas normas. Tenemos que ser muy creativos en tiempos de crisis y aprenden de países y organizaciones que están operando en opresión sobre texto de tiempo de crisis. Muchísimas gracias, Fanny. Voy a agregar a Marta. No te escuché mucho en cinco minutos, entonces te voy a dar un minuto adicional. Marta, por favor, tienes la palabra. Hola de nuevo. A mí me gustaría hablar acerca de las tecnologías y por qué esto es un problema para los derechos humanos. Para empezar a responder las preguntas de por qué estamos hablando de hechos y por qué las políticas y regulaciones de la tecnología es un tema muy importante durante la pandemia en relación a los derechos humanos, son las aplicaciones de rastreo. Porque son intrusivas en la vida de las personas. La mayoría de las de ellas van a recolectar datos biométricos de las personas y de los movimientos de las mismas. Además, van a tener los rastreos tanto en la vida pública como en la privada. Todo esto se da en un momento que no sabemos quién está lanzando estas aplicaciones, cuál es la tecnología siendo utilizada por las aplicaciones y si se está garantizando una encriptación y buen manejo de los datos. Entonces, todas estas características levantan muchas preocupaciones a nivel de derechos humanos y también a libertad de expresión. Por eso, artículo 19 trabaja en este tema. El estar constantemente en el ojo del gobierno puede tener un impacto, una afectación en el comportamiento de las personas. También la información recabada por las apps también puede afectar a más y dañar a más un grupo específico de personas que otros, por ejemplo, los periodistas, activistas, entre otros. Entonces, ¿qué es lo que va a suceder en un futuro cuando ya termine la pandemia relevante en países como en México, en donde no hay mecanismos formales para garantizar la protección de estos posibles abusos? Entonces, en este panel nosotros también queríamos expresar el compromiso de HAGA dentro de un modelo, dentro del uso de las tecnologías y la defensa de los derechos humanos, enfatizar porque es de suma importancia para la protección de nuestros derechos. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Marta. Ahora, te voy a hacer otra pregunta, pero antes. Hansa, ¿estás ahí? De Cod, de Nigeria. Hansa, ¿estás en línea? Porque me hubiera gustado escucharte. Él está trabajando con subnacionales. Hola, hermano, ¿cómo estás? Me gustaría escucharte. ¿Cuáles son tus primeras ideas? No te escuchamos. ¿Por qué no te quitan los audífonos y hablas directamente? Bien. Sí, ya me pueden escuchar. Sí, ya te escuchamos. Bueno, cuando tuvimos el caso del índice en Nigeria. Iniciamos un trabajo. Nuestro gobierno, nuestro ministerio de salud ya tenía algunos de los índices del COVID. Sí, tuvimos acceso. La verdad es que el gobierno no estaba preparado a nivel federal para tratar toda esta pandemia. Pero a nivel subnacional, las personas no creían en COVID-19. La verdad, había esta creencia que era un problema extranjero y que no tenía nada que ver con nosotros. Era un problema extranjero y que no tenía nada que ver con nosotros sobre todo aquellos márgenes. Y era un camino del gobierno para utilizar recursos que tendrían que estar utilizando para otro tipo de gastos aquí en Nigeria. Entonces, lo que nosotros vimos es que veíamos que venían miles de millones ahí. Entonces, lo que primero hicimos en CDC, inicialmente estaba testeando a 500 personas diarias. Si nos pueden dar los datos agregados de los casos, los índices de los casos en Nigeria. Entonces, empezamos a postear los resultados de las personas contagiadas y las personas fallecidas. Entonces, bueno, las fuerzas de trabajo del COVID-19 le fueron a preguntar al Ministerio de Finanzas cuánto se había movilizado de fondos para responder al COVID-19. Entonces, toda esta información se empezó a presentar. 60 mil millones del gobierno habían sido movilizados. Y el gobierno dijo, ah, bueno, no podíamos tener información agregada. Y entonces, nos daban otros datos por otro lado. Y entonces, empezamos a tratar de contactar a la dependencia encargada de las adquisiciones. Y a través de la sociedad civil empezamos a exigirle al gobierno que nos dieran un rastreo digital de los gastos. Y también conocer a las empresas contratadas para suministrar los enseres médicos. Entonces, en el Ministerio de Finanzas también respondió a nuestra solicitud. Y entonces, nosotros informamos y le pedimos a la Contraloría General de cuántos eran los gastos y cómo estaban los fondos siendo asignados. Pero entonces, lo que nosotros hicieron para combatir la desinformación, porque muchas personas empezaron a tener acceso a Internet. Porque acuérdense que en esta parte del mundo el Internet es muy caro y mucha gente no se lo puede permitir. Entonces, no podían profundizar y analizar los datos publicados. Entonces, lanzamos una campaña y ahora tenemos el Banco Mundial que le dio 10 millones de dólares al gobierno. Y también que en Camerún el presidente, hasta el momento. Y bueno, entonces, están utilizando la participación ciudadana para ser responsable al gobierno de la asignación de esos fondos. Entonces, en Camerún nosotros podemos tener el desplazamiento de nuestros equipos gracias a las herramientas digitales. Entonces, ahora nosotros estamos haciendo el desglose de los gastos de los equipos y lo estamos traduciendo. Y en Zimbabue estamos ayudando al gobierno también para que también estén utilizando la tecnología digital. ¿Quieren que continúe? No, creo que ya has hecho suficiente. Gracias. Hay toda una serie de preguntas y no sé cómo vamos a dar respuesta a todas ellas. Hay una pregunta sobre presupuestos, transparencia, la falta de información, la desinformación, la transparencia en la gestión día a día sobre los datos, la seguridad de los datos y confianza. Aquí, Audrey, te están haciendo una pregunta sobre la confianza, porque al parecer en Taiwán la confianza es alta. Entonces, ¿cómo la construyeron? ¿Cómo vamos a hacer la construcción de la confianza? ¿Cómo vamos a gestionar la falta de desinformación? ¿Cómo vamos a hacer una comunicación diaria en donde el presidente no ha hecho nada? ¿Cómo nos vamos a conectar? ¿Cómo vamos a ver la gobernancia digital? ¿Cómo se puede tener si una parte de la población no está conectada? ¿Cómo vamos a hacer la gestión de las comunidades que están completamente en las afueras, en áreas distantes? Entonces, le voy a dar la palabra a Henry, la traducción está funcionando, le voy a dar a dos minutos a cada uno de nuestros oradores para que den sus últimas apreciaciones. Entonces, aquí estamos grabando, también estamos en Twitter, hay el Twitter ojo. Y si quieren contactar con nosotros, háganlo y continuamos la conversación. Henry, Audrey y Marta. Dos minutos. Ahora voy a tratar de hablar en francés. Bueno, hace unos momentos él se hablaba de las controversias, de la explicación de rastreo. En Francia también nosotros estamos en medio de esa controversia cuando nos enfrentamos a una epidemia que porque es importante rastrear el contacto de las personas contagiadas y poder evitar una que se agraven las personas que hayan sido en contacto de los contagiados. A como lo dijo Martín, nuestra organización colectiva es muy importante. La controversia en Francia está en curso, estamos en debate al respecto. El gobierno ha prometido cuatro cosas, una desplegamos una aplicación como esta que si sirve para algo es importante, sobre todo ante una crisis, tenemos que tener dispositivo que sea la solución tecnológica. El gobierno siempre quieren crear herramientas, quieren asegurarse que va a tener una utilidad, que la gente va a estar, lo van a tener disponibles. Entonces, si nosotros hacemos una aplicación de esta índole, se va a dar la decisión del parlamento, entonces en el debate del parlamento va a integrar las opiniones de la oposición. Y tercero, en Europa, bueno, también tenemos que respetar el reglamento general de protección de datos, borrar después o tener el consentimiento de la persona. Y será voluntario, no puede ser obligatorio el uso de la aplicación y quinto, el código fuente será abierto, público y compartible para que todos puedan utilizarlo. Entonces, no es seguro que Francia lo vaya a adoptar, pero si lo hace será bajo este, estas reglas. Entonces, esto es lo que nosotros vamos a anotar y lo voy a incluir en los anales de la OGP o HAGA, porque es muy importante para la gestión de los datos. ¿Confianza, Audrey? ¿Sobre la confianza? ¿Me pueden escuchar? Bueno, creo que el gobierno tiene que confiar en los ciudadanos. Entonces, a mí no me importa si los ciudadanos no confían en nosotros, pero el gobierno tiene que ser transparente y dar la información adecuada, sobre todo si es científica, porque las personas ya se han digitalizado y ya tienen también acceso a otra información. Nosotros no hemos desplegado ningún ningún tipo de aplicación de rastreo, lo que hacemos es un aislamiento y confinamiento. Lo que nosotros hemos hecho es una reja. Nosotros lo ponemos 14 días para todos aquellos que lleguen a Taiwán. Es una cerca electrónica si esas personas y las señores del teléfono digital salen de un rango, recibimos una alerta por mensaje de texto, pero no tenemos el permiso legal de poder hacerlo. Entonces, como alguien haya declarado una ley de emergencia o de cuarentena, tenemos que operar dentro de los límites de la Constitución y todo lo que hace la administración y la legislación. Tenemos que explicar todas las bases científicas para las acciones que emprendemos, 91% de las personas que están aprobando las medidas adoptadas. Hay un curso rápido de epidemiología que hizo nuestro vicepresidente para justificar las medidas adoptadas. Y queremos también agradecerles a todos, no a los que hayan participado en la cuarentena, sino al no, presento que no estuvieron de acuerdo con nuestras medidas, porque ellos aseguran que nosotros tengamos que explicar todas y cada una de las medidas que tomamos y ser responsables sobre todo esos 14 días de aislamiento o cuarentena que tenemos. Voy a tomar entonces la línea a partir de este punto. Martín, esta información es local, es a nivel que es subnacional y nacional, ¿correcto? ¿Son datos abiertos? ¿Ahí me escuchan? ¿Sí me escuchan? Sí, exactamente. Voy a hablar un poquito más lento. Creo que va a ser más fácil simplemente darle seguimiento en cualquier idioma. Simplemente hay tres puntos que quiero mencionar, tanto a corto, mediano como a largo plazo. A corto plazo los datos abiertos. Necesitamos que el sector privado también proporcione datos al gobierno, datos abiertos, sobre todo sobre el modelo que se encuentra detrás de la epidemia. Tenemos un instituto global nosotros para ello, entonces yo invitaría a todos a que estuvieran finalmente en contacto con nosotros para poder ver a estos socios. Entonces, ellos hay corto plazo. Ahora, la parte número dos, es decir, creo que la alianza para el gobierno abierto debería ser muy clara en cuanto al apoyo que has dado para ciertos tipos de enfoques y estrategias a medio plazo, a mediano plazo, para poder combatir este coronavirus, específicamente a través de aplicaciones. A mí me gustaría ver esta alianza para el gobierno abierto, sobre todo expresando qué tipo de comentarios nos puede dar respecto de esto, cuál es su postura, cuál es el punto de vista de la alianza para el gobierno abierto en cuanto a este protocolo. Ahora, seguimos nosotros en el mediano plazo. También les quiero decir que con esta alianza para el gobierno abierto, también nosotros tenemos que apoyar sobre todo las leyes nuevas que se vayan promulgando, tales como la ley del Reino Unido, sobre todo para la protección contra este tipo de pandemias, para este tipo de funciones, también para poder nosotros tener un grupo de asesores sobre el uso de tecnología en emergencias que se ha sugerido en el Reino Unido, pero esas son mis sugerencias a mediano plazo. Ahora, a largo plazo, ese sería mi último comentario. Muchísimas gracias, Fanny, por el comentario y por la evaluación de impactos. A largo plazo les puedo decir que necesitamos nosotros una ley pública digital sobre el modelo de ir más allá de esta ley francesa para la República, es decir, tanto para el público, para el sector privado, que nos pueda dar una responsabilidad verdadera basada en un algoritmo. Entonces, como les comentaba, ya les dije mis medidas para el corto, mediano y largo plazo. Sobre todo, hay que enfocarnos primero en lo que vamos a hacer a corto plazo, porque hay que enfocarnos en lo que va a pasar también para el próximo año. Y es el tipo de equilibrio que tenemos que encontrar. De acuerdo. Y de Colombia, Chile también nos está comunicando sobre la ley sobre transparencia, sobre todo para poder tener los datos abiertos. Entonces, por favor, sigan escribiendo sus comentarios. Yo los estoy leyendo aquí en el chat. También, por favor, denos sus preguntas. Si quieren hablar, por favor, levanten la mano. Mantengan ahí la función de levantar la mano. Si quieren algo que les queme, que tengan que decir en este momento, por favor, que no solamente necesiten el chat, sino que, bueno, saben que tienen derecho a voz. Entonces, Marta, no sé si tienes algo más que comentar. Hay que abrir el micrófono de Marta, por favor. Muchas gracias. Simplemente quería resumirles la importancia de entender que estamos hablando de cuestiones de derechos humanos cuando estamos tratando de hablar sobre esta información o desarrollar ciertas tecnologías que se pueden utilizar, sobre todo, para darle seguimiento a las personas o para darles información. Y siempre para ello hay un hecho donde tenemos que esperar otros derechos que se encuentren ahí. Y finalmente disponibles. Entonces, aquí lo que está sobre todo ocurriendo es que en este momento, debido al desarrollo de estas iniciativas, también aquí tenemos el derecho a la privacidad y demás, a la protección de datos. Entonces, también ahorita no son prevalentes. Pero entonces lo que tenemos que entender son cuáles son las consecuencias de todo esto. Entonces, cómo es que se toman estas decisiones, quién está adquiriendo nuestros datos sobre privacidad y demás y otros derechos. Y también cómo sabemos que la implementación de esta tecnología también es muy útil. Y bueno, han sido creativos y bueno, que no se está utilizando para nada más. Y acá podremos nosotros entender todo esto para saber que esto se trata de un problema ahorita y que también va a ser un problema en el futuro. Entonces, a lo mejor nos hacen falta políticas, regulaciones, mecanismos, principalmente de la parte de los gobiernos, porque también nosotros tenemos que utilizar este tipo de tecnologías, porque si no tenemos nosotros este tipo de salvaguardas, no vamos a tener ningún tipo de... No se puede aportar nada, vamos a mantener nosotros de manera sin aportar. Entonces, también este tipo de compromisos pueden ayudar a la sociedad civil, a los distintos sectores que no son del gobierno como tal. También para que puedan ellos expresar sus principales preocupaciones. Por ejemplo, sabemos que hay muchísimas cuestiones que han ocurrido también. Hay que aprender un poquito más sobre este tema. Y también tenemos que saber específicamente por qué tenemos que seguir actuando de esta forma. Muchísimas gracias. Y también Alisson estaba mencionando que finalmente es una pregunta que tiene más que ver con cuestiones marginalizadas, en grupos que no están incluidos. Tengo otra pregunta para ustedes y bueno, me gustaría también hablar aquí al respecto de una encuesta que me gustaría compartirles. A ver, entonces para seguimiento, todo el mundo tiene aquí un teléfono con un código, todo el mundo ya sabemos que estamos aquí. Pero aún así, bueno, aún todavía ya llegó a este punto, pero todavía tenemos ciertas dificultades que sobrepasar. A largo plazo, a largo plazo, a corto plazo, como ya les comentaba, no podemos perder la oportunidad de COVID-19 para poder nosotros mejorar. Para que nos vaya mejor. Entonces, por favor, vamos a escuchar aquí específicamente cuál consideran que son los principales desafíos, dificultades, la privacidad de datos. También después de la pandemia, por ejemplo. También les voy a pedir a ustedes que vean aquí que esta finalmente, este es uno de los distintos webinarios para acercarnos a la comunidad. Finalmente en la alianza para el gobierno somos todos, de la sociedad civil, del sector privado, de donde sea que provengamos. Es el mundo nuevo en el que estamos ahorita. Entonces ya sea que sean miembros. O no de la organización. Sabemos que el mundo no va a ser el mismo, no vamos a regresar al mismo. Entonces también sabemos que aquí que la cuestión digital va a estar aquí. Aquí se va a quedar la transparencia también. Los datos también finalmente nos va a ayudar con todo esto y las cosas van a seguir cambiando. Entonces cualquier organización cuya función vaya a ser muy importante, un punto muy importante para todo esto, también finalmente sabemos que esto va a ser a través de esta alianza para el gobierno abierto. Entonces la pregunta que les voy a formular es ¿Ustedes dónde ven a esta alianza para el gobierno en el futuro? A partir de la pandemia. ¿Cuál es la visión que ustedes tienen? Ya vi que algunos dicen que el objetivo de la alianza para el gobierno abierto se tiene que alinear en cuanto a sus objetivos. Tenemos que reevaluarlos. ¿A dónde pensamos que podremos nosotros finalmente seguir avanzando con todo esto? Esa sería la última parte. Se los voy a poner finalmente aquí en el chat. Hay que nosotros seguir viéndolo. Hay que seguir pensando en esto. Si tienen alguna pregunta, algo que quieran comentar, por favor, simplemente déjenla por aquí. Y nosotros, bueno, vamos a estar muy felices y contentos de escuchar lo que tienen que comentarnos. Por favor, también mantengan ahí los puntos en las comunidades para tener acceso a los datos móviles. Esta es la cuestión de conectividad. Porque no podemos nosotros hablar sobre el gobierno digital. Si nosotros pensar, por ejemplo, en la existencia digital, sobre todo en esta fundación de World Wide Wave o de la red de Internet global. Nosotros pensamos que la conexión al Internet debería ser un derecho fundamental. No lo sé. Eso es lo que me gustaría a mí comentar aquí en la ventana de esta alianza para el gobierno abierto. Y bueno, vamos a nosotros continuar con estos planes para verlo como si fuera un derecho fundamental y básico. Porque sin este ni siquiera podríamos avanzar. Imagínense que hubiera sido, por ejemplo, si no hubiéramos tenido una conectividad o conexión al Internet en esta época. Entonces, pues bueno, seguridad de datos, el uso de los datos específicamente para la pandemia. El 77% también de las encuestas. También nos da algo sobre la seguridad. Sobre también la confianza que tenemos nosotros en este mundo. Voy a detenerme en este momento. Si ustedes quieren comentar algo más, simplemente muevan la mano. Si quieren anotar algo, también está bien. Lo que sea que les funcione. Vamos a tener los próximos 2-3 minutos para ustedes. Y vamos a regresar también un minutito más con los panelistas para poder dar las conclusiones. Cualquier cosa, por favor, levanten la mano. No veo ninguna mano levantada. Ayúdenme, por favor, para alcanzarlos a ver. Y también aquí quiero ver, por ejemplo, los datos abiertos y la digitalización de Alejandro. Marlene, ¿dónde estás? Por favor, por ahí estás. Muchas gracias. Yo pienso que, bueno, ya se reinició mi transmisión. Voy a hablar en francés. Entonces, me gustaría hacer unos cuantos comentarios. En ningún caso podemos nosotros abandonar nuestras libertades en el contexto de una crisis sanitaria. Aquí la duda respecto a la protección que se les va a dar es fundamental. Es muy importante porque si nosotros abandonamos nuestras libertades, tanto a nivel humano y gubernamental, ¿eso en qué nos va a ayudar? ¿O qué es lo que podremos nosotros finalmente hacer para el futuro? Y esta situación puede ser muy peligrosa. Si no me equivoco, bueno, nosotros tenemos que implementar estas medidas porque el gobierno ha sido muy claro, sobre todo en cuanto al acceso universal para estos derechos. Entonces, ya hemos contado con experiencias en todo el mundo y ninguna enfermedad ni pandemia va a poder justificar que se detenga el ejercicio de estos derechos. También hay que nosotros proteger, por supuesto, claro, para el efecto de preservar y conservar esta salud pública. Entonces, hay que saber cuál es el secreto profesional cuando hablamos nosotros de los médicos. Ellos tienen que respetar la libertad de los pacientes. Eso es fundamental. Es verdaderamente importante. Ese es uno de los comentarios que quería hacer. Muchas gracias. Muchas gracias. Y te deseamos lo mejor para ti y para tu familia. Díganle hola, por favor, nos aparta al bebecito que estaba por ahí. Y bueno, también a los perritos, a los gatos también si quieren, porque finalmente esta es la forma en la cual estamos viviendo en esta pandemia. Entonces, también me gustaría regresar finalmente con los panelistas. Les quiero agradecer muchísimo a Henry, Audrey, Marta, todos ustedes. Si tienen una línea, una palabrita que nos quieran compartir, no va a ser de un minuto, sino de una palabrita o una línea. Simplemente 30 segunditos. Entonces, vamos en el orden inverso. Primero Marta, después Henry, Marta, Marta y Audrey. Ya Henry y acabamos. Por favor, Marta. Gracias. Simplemente para dejarles que los derechos digitales son derechos humanos y también tienen que tener el mismo nivel de protección. Entonces, hay que garantizarlos y protegerlos. Muchas gracias y que estén bien. Hasta luego. Martín. La responsabilidad es la respuesta a la ley patriota que se encuentra infladísima y que nos va a llegar. Muy bien, gracias, Audrey. Hace cuatro años, también ahí nos promote también que finalmente va a ser un derecho fundamental aquí para esto, para este año. También nosotros hay que ofrecerlo a través de conexión 4G, datos ilimitados por 16 euros al mes para todos. Si todos son Taiwán, no tienen ningún tipo de problema. Para mí sería mi culpa si no lo tengo. Entonces, también por eso pensamos que tenemos muchísimo avance en cuanto a esta pandemia y lo hemos podido enfrentar gracias a estas redes sociales. Muchas gracias. Te amo. Te amo, Audrey. Bueno, Henry, por favor. Una frase. Yo podría decir que tenemos aquí una tarea colectiva. Tenemos que darle como respuesta colectiva aquí a este tema que tenemos frente a nosotros. Es justamente la inteligencia colectiva. Muchas gracias. Gracias a todos y cada uno de ustedes. Ya, bueno, finalmente queremos agradecer a todos. También hemos visto que nuestros participantes han estado aquí bombardeándonos de mensajes. Se los agradezco muchísimo. También ahora, en este momento, lo que voy a hacer es que... Nosotros tenemos una calcula de la alianza para el gobierno abierto para que nos ayude a cerrar esto. Y bueno, en mi representación les quiero decir que, bueno, mi yo digital, en representación de todos. Les quiero agradecer a los panelistas, a todos. Bueno, les quiero pedir que si, por favor... Si ustedes tienen la cámara, les vamos a pedir que, por favor, nos pongan ahí su rostro en la cámara, si pueden. Les quiero agradecer nuevamente por venir. Sí, excelente. Somos muchísimos, ¿verdad? Dios mío. Somos más de 200 ahí conectados. Muchísimas gracias. Creo que tuvimos 223 en nuestro punto más alto de audiencia. Muchísimas, muchísimas gracias. Gracias a la alianza para el gobierno abierto. Manténganse abiertos. No tenemos ninguna otra opción. No nos queda de otra. Ahora, simplemente, merci beaucoup. Muchas gracias. Mucho obrigada. Gracias, muchas gracias. Y thank you o gracias. Y bueno, ahora le voy a pasar la palabra a Kaolin de Alianza para el gobierno abierto. Hola a todos. Muchas gracias. Voy a hablar en español. Yo soy del gobierno de Argentina. Entonces, les recomiendo que cambien la interpretación, por favor. Un punto que mencionó Robin Hodes, nuestra cochear, al inicio de esta sesión, es que la gobernanza digital ha sido y es una prioridad como copresidentes antes, desde antes y ahora en el medio de la pandemia. Y no solo como copresidentes, sino que también es un tema que está en el corazón del plan de acción de tres años de OGP. Y esto lo reforzamos ahora más que nunca con esta discusión que acaba de suceder. Y queremos decir que es una prioridad también porque nos parece importante reflexionar sobre cómo lo digital se cruza, se entrelaza y se articula con lo abierto. Tenemos que pensar en el gobierno digital y el gobierno abierto no como silos ni como procesos diferentes, sino entrelazados. Sabemos que en muchos foros y ámbitos especializados se discute la gobernanza digital. Y si como comunidad de gobierno abierto podemos aportar y articular es desde los valores de gobierno abierto. Y creo que esto fue algo que Nena y muchos participantes marcaron mucho en esta discusión. No se trata de duplicar, se trata de articular. Y tomar la gobernanza digital como prioridad también nos lleva a pensar qué hay de oportunidad y qué hay de riesgo, que creo que es algo que también surgió en esta discusión. La pandemia nos interpela constantemente a preguntarnos eso. Lo digital se exacerbó. Con la consigna, quédate en casa, solo podemos darnos cuenta de que un estado presente puede estar realmente presente si es a través de un estado digital. Lo digital es un tema de servicios, es un tema de transparencia, de rendición de cuentas, de acceso a la información, es un tema de decisiones, de cómo son los procesos detrás de esas decisiones, si son transparentes, si son automatizados, si están basados en datos o en evidencia. Es un tema de participación también. No perdamos de vista que el hecho de que la movilización ciudadana no se pueda dar en las calles no quiere decir eso que no exista, que no haya activismo, y que no haya activismo masivo. Lo digital es un tema de derechos, eso lo vimos claramente en las presentaciones de hoy, de protección del derecho a la privacidad, entre otros, pero también es un tema de inclusión. Y lo que hay de beneficio y de amenaza en lo digital, creo que estuvo, en toda la discusión que tuvimos, lo mostraron muy claramente los oradores. Y como copresidente, como gobierno copresidente, lo que me importa marcar es que la discusión no se agota acá, queremos continuarla, porque de eso se trata la campaña Respuesta Abierta a Recuperación Abierta, que es la que nos convoca a este foro digital. Y quizás puede parecer lejana la recuperación, o hablar de recuperación cuando estamos en medio de una crisis y atendiendo una pandemia, pero no podemos dejar pasar la oportunidad de pensar en el estado que queremos post-pandemia. La comunidad de gobierno abierto tiene mucho para aportar en esta discusión en torno a COVID y a la reforma que queremos. Los foros multiactor de cada país se están dando esta discusión, los planes de acción de los gobiernos pueden ser un ámbito también para pensar las reformas que queremos y necesitamos. Por eso, esto es como el llamado para pensar en la gobernanza digital, no solo hoy, sino para todo el año y para el estado que se venga. Si vamos a pensar una respuesta abierta y vamos a querer avanzar hacia una recuperación abierta, entonces también preocupémonos por el tipo de reforma y cuán abierta puede ser, porque se trata justamente, y como marcaron, de confianza en el estado. Y por último, me parece clave agradecer a los oradores, a Nela, y también al equipo de OGP, porque si algo dijimos era que no queríamos un webinar más, que esta conversación ya la veníamos teniendo hace dos meses, ya nadie quiere escuchar a hablar de COVID y de oradores, y creo que esta discusión fue muy rica, fue muy alentadora, y sobre todo también hay mucho trabajo detrás de ese chat, detrás de la interpretación simultánea, del equipo de la política, así que les mando un aplauso digital a todos, y espero realmente que podamos seguir esta conversación en el próximo tiempo y que no se agote acá, porque hay mucho para discutir, así que gracias a todos y todas. Muchísimas gracias. Hasta luego. Hasta luego, gracias.